Bien, durante esta entrevista, el representante de Morena le preguntaron qué pasaría si su candidata perdiera en las elecciones del Estado de México el próximo 4 de junio. Ya vemos cuál fue la reacción. Lo mismo se preguntan otros partidos. Me ha acatado de saludo hasta Bloomberg News México. Muy buenas tardes. ¿Qué significaría para el PRI perder esta elección adelante? Pues como dice la nota, los analistas ven que una pérdida para el PRI en el Estado de México sería el fin para las chances del PRI en la presidencia de 2018. ¿Por qué? Porque es donde deberían estar ganando fácilmente. Tienen nueve décadas de no perder. Tiene toda la estructura política y tiene todas las chances a todos los votantes que hay ahí, 16 millones de personas que viven en el Estado. Entonces, el PRI ahora en las encuestas presidenciales están en tercer lugar. Entonces, con este golpe que podría dar si pierde el PRI, sería para muchos analistas el fin de las chances para el PRI para 2018. Bien, el candidato del Partido del Trabajo anunció hoy que declina a favor de Morena. ¿Qué oportunidades tendría el PRI aún en el Estado de México? Sí, todavía sí tienen chances. Las encuestas están cercanas, pero en algunas el PRI está arriba. En algunos encuestadores hablan de que hay tanta oposición, tantos diferentes partidos de la oposición en contra del PRI en el Estado que esto dividiría el voto de oposición y así podría ganar el PRI. Pero lo que sí estamos viendo es que están cerca y que Morena es la que está segunda. En algunos, más que segunda, están casi empatados. El mercado lo ve con muchísimo interés. Según Citibank, más interés que han visto en una elección local desde que se recuerdan. Y Nomura, un banco, dice que si gana Morena, gana contra el PRI, el peso puede depreciarse porque da más chance a López Obrador en 2018. Y para algunos inversionistas esto es negativo por sus posiciones en contra de la reforma energética y en contra de inversiones en sectores donde antes había una compañía pública. Nahavi, visitaste Atlacomulco. ¿Qué sentimientos se percibe en el marco de estas campañas electorales? Claro, estuve en Atlacomulco y es uno de los pueblos más bonitos que he visto en México. Está repavimentado recientemente. Tiene cinco universidades y tiene muchísima historia del PRI. Está empapado en la historia del PRI. Y a pesar de eso, hablé con varias personas. No es una encuesta oficial ni nada, pero varios me decían que yo voté toda la vida para el PRI. Nunca pensé en otra cosa y ahora estoy dudando o ahora estoy pensando en otra alternativa. Y la gran pregunta ahora es, como hay tantas opciones de oposición, si en efecto este sentimiento de querer algo nuevo, un nuevo partido, si en efecto van a poder hacerlo con tanta oposición debidida. Naha, gracias por la comunicación. Naha Catán desde el Burlón de Bloomberg News, México.